¿Cómo pensar para la producción audiovisual multiplataforma? La evolución de las tecnologías aplicadas al desarrollo de productos audiovisuales y su presencia en diferentes medios de comunicación genera con más fuerza la colonización de nuevos espacios y crea condiciones particulares que aceleran la producción audiovisual para cumplir con los requerimientos de contenidos de los usuarios de múltiples plataformas. Fragmentación de los mensajes Diversidad de las audiencias Pensar el quehacer audiovisual Migración a nuevas formas de contar historias La producción multiplataforma hace alusión a la creación de contenidos que impacten de manera eficaz las diferentes pantallas Teniendo en cuenta las particularidades de cada una y la generación de experiencias que buscan los usuarios cuando acceden a las mismas Y es que pasar del cine, la televisión analógica y el video analógico a otras pantallas es una evolución en la manera de mostrar los contenidos En los momentos en los cuales los usuarios los consumen Y en las condiciones mismas en las que se dan dichos consumos En los momentos en la aplicación Y en las condiciones Lewandows Más o menos en el momento en las que tengamos Saben que Hinterürk